Quiero de ti besar tus labios y recorrer cada parte de tu cuerpo. No quiero imaginar, quiero que sea real, de sentir necesidad de tu boca, ese respirar de ti yo quiero. No sé cuándo te veo, se me alegra el corazón. Ese momento a mí me encanta, cuando pasa sabes que te veo. Y no pude aguantarte de decirte que me gustas tú. Más estoy contento de que tú me correspondieras a mí. Y después de tanto tiempo, ese día se me llegó. Pude platicar, conversar y estar a solas contigo. Y no pude aguantarte de decirte que me gustas tú. Más estoy contento de que tú me correspondieras a mí. Tú, mi amor.